Mi nombre es Nairobis Núñez, madre de Gianna Jiménez, que padece una condición de atrofia muscular espinal tipo 2. El embarazo fue bastante normal, ella se movía bastante en la barriga, tuve una gestación de 39 semanas, casi perfecta y todo fue normal. Al principio si notaba unos pequeños temblores en sus manos, empezó a gatear a los 9 meses, sentí yo que era muy tarde y pues lo hacía con un poco de dificultad. Al pasar el tiempo ella fue ganando fuerzas, gateaba más rápido, se paraba. Al año y 3 meses, Gianna ya no se paraba. Mamá me duelen los pies, tenía un año y me decías que ya le dolían los pies. Sus rodillitas se flexionaban, se le iban hacia adelante y a mí me preocupó eso y bueno de nuevo comenzó mi incertidumbre. ¡Gracias!